Todos están buscando aplastar al equipo y al gobierno de Boric, eso es lo que estamos viendo porque tanto desde la izquierda como desde el centro y de la derecha se está exigiendo la renuncia de ministros del gobierno de Gabriel Boric en la derecha haciendo acusaciones contra Giorgio Jackson y también contra Iska Sitges para que no pueda volver a ocupar cargos públicos por 5 años desde la izquierda exigiendo también renuncias del ministro de educación como también del ministro de agricultura y vemos que hay una serie de exigencias así de distintos sectores que están pidiendo sacar a miembros del gobierno de Boric lo que muestra la situación compleja que tiene Boric y como lo están atacando de todos lados que en gran medida responsabilidad propia por su incompetencia al mismo tiempo que vemos como la derecha está tratando de bloquear el proyecto que está siendo impulsado por Pamela Giles y el PDG de hacer un plebiscito de entrada para ver si se continúa el proceso constituyente o no todo esto lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Daniel Munday Seguel y Erwin Silva que se pusieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, se los agradezco mucho gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales todos se están lanzando contra el gobierno de Boric y es impresionante, yo diría que es casi como un caso de estudios cómo un gobierno ha logrado lanzarse a todos en contra es impresionante, realmente lo es porque al mismo tiempo lo están atacando desde la izquierda, del centro y de la derecha y es bien curioso como de amplios grupos poblacionales lo están odiando al igual como le pasó un poco a Piñera pero tal vez más por distintas razones porque en la izquierda lo están criticando diciendo que es un tibio, que no hace suficiente que es un vendido de la derecha y lo atacan del centro lo encuentran que es un radical, que es inaceptable, que es incompetente y de la derecha lo acusan de ser comunista, muy radical y es curioso porque todos lo están criticando por cosas distintas incluso con visiones completamente opuestas o sea, por un lado lo critican de muy radical y el otro lo critican que es muy tibio pero de todas maneras ha logrado enojar a gran parte de la población de distintos sectores políticos y por lo mismo ahora se están pidiendo acusaciones constitucionales para sacar a ministros de sus cargos como también contra figuras que ya estuvieron para que no puedan ocupar cargos públicos de cualquier tipo que fuera de la política al mismo tiempo que se exigen renuncias ¿Cuáles son los grupos que están pidiendo denuncias? Primero, los sectores que algunos llamarían los octubristas en particular las manifestaciones estudiantiles tanto de colegios como de universidades que están pidiendo la renuncia del ministro de educación ahora, es curioso porque en su momento el gobierno de Boric y el mismo ministro de educación hablan de que ellos entendían a los estudiantes que ellos eran sus representantes que los estudiantes la tenían clara y eso mismo que ellos tanto alabaron se les lanzaron en contra ¿Y por qué le piden la renuncia? En parte porque estos sectores que especialmente con el adoctrinamiento que salen en las universidades y colegios estatales donde salen estas manifestaciones es muy fuerte pero dentro de eso hay un factor de molestia porque perdió el apruebo y están muy molestos por el gobierno pero al mismo tiempo, como es costumbre estos vividores del estado están pidiendo más subsidios ¿Qué es lo que están exigiendo? básicamente los siguientes subsidios lo que están pidiendo es un menú Junae o sea, más subsidios para comida internet gratuito pagado por el estado a costa del resto de la población transporte gratuito para lugares de estudio especialmente Santiago pagado por el resto de la población que van a ir a ser de región para subsidiar a la universidad de Santiago salud, gratuita pagada también por el resto de la población para subsidiar a los estudiantes y también la creación de y miren esto protocolos eficaces contra la violencia patriarcal prácticas y herramientas pagadas y aseguradas para los liceos técnicos profesionales o sea, trabajo asegurado prácticas antipatriarcales vamos a ver qué significa eso subsidio para comida subsidio de transporte subsidio de salud subsidio de todo o sea, quieren que les regalen todo a costa del resto de la población es lo que están pidiendo no es nuevo se pide mucho por las instituciones estatales tanto universitarias como de colegio y en realidad esto probablemente el gobierno a tratar de dárselo aunque la práctica es insostenible porque la plata no va pero también es una injusticia es súper injusto que a esas personas se les esté pidiendo y ya se les dé y se les esté pidiendo que se les dé más subsidios a costa del resto de la población ¿cómo va a ser justo que un emprendedor que un trabajador que un obrero que se está sacrificando día a día para sacar adelante a su familia le saquen el dinero de su bolsillo para mantener con todo ese dinero las personas que están estudiando en la universidad ¿dónde está la justicia en eso? lo que se está haciendo y por el mundo político se ha hecho es que primero las instituciones estatales tanto universitarias como escolares se han convertido en centros de adoctrinamiento han hecho que mientras más de tres personas hay salen más desastres si se fijan estos grupos radicales estudiantiles salen todos de instituciones estatales Instituto Nacional Universidad de Chile y muchos otros donde hay mucho adoctrinamiento mucho radicalismo y posteriormente lo que están haciendo es subsidiar a las mismas personas y piden más subsidios con el dinero del resto de la población o sea se crea adoctrinamiento se crea personas radicales y se fundamenta un sistema injusto que no debería existir de redistribución del bolsillo del trabajador a centros de adoctrinamiento y todo eso pagó con el impuesto de la población una injusticia total entonces ojalá esto no se dé ojalá se bloquee y en realidad al contrario en vez de darle más subsidios más de esas cosas hay que ir cortando esos subsidios empezar a devolver ese dinero donde pertenece el bolsillo de los trabajadores que han pagado eso y al mismo tiempo esas instituciones especialmente las públicas que se han convertido en antro adoctrinamiento y radicalismo tienen que ser cerradas o tienen que ser pasadas a control de fuera del estado a manos privadas a manos de sus propios trabajadores fuera de donde sea pero al final hay que sacarlo del control estatal porque si ese radicalismo se sustenta no es porque sea rentable la gente lo quiera sino porque solo se mantiene así porque está subsidiado con fondos del estado que les van a pasar sin importar lo que hagan pero no se queda solo en eso Pamela Esquiles también está pidiendo renuncia está pidiendo en este caso la renuncia al igual que el partido ecologista verde que es de la coalición del frente amplio del ministro de agricultura ahora ¿por qué eso? porque como vimos en programas anteriores el ministro de agricultura se puso a defender el rodeo porque dijo que era una práctica positiva y que era distinto el rodeo del de otras partes y a los animales se les trataba de maravilla lo que creo que es un argumento bien cuestionable y eso indignó a distintos sectores políticos además hay que tomar en cuenta que de acuerdo con las encuestas más del 60% de la población rechaza el rodeo por distintas razones entonces tomando en cuenta eso bueno ahora le están pidiendo la renuncia todo esto desde la misma izquierda pero no se queda ahí porque también ahora viene del otro lado desde la derecha porque la derecha ahora también está hablando y esto viene principalmente de la centro derecha que quieren hacer una acusación constitucional para sacarlos del cargo o dejarlos fuera por años a distintas figuras a la ex ministra del interior Iskia Sitches y por lo tanto que no puede ocupar en los próximos 5 años ningún cargo público a George Jackson que lo pasaron de un ministerio a otro por su fracaso total y también a la ministra de relaciones exteriores Urrejola también por los escándalos asociados a Israel y la incompetencia total que hemos visto a nivel internacional dentro del país y ya se están preparando los documentos para hacer esa acusación ahora ¿es posible que esto se apruebe? tiene amplias posibilidades depende mucho de la derecha y de la centro izquierda como del centro ya la centro derecha parece que va a apoyar estas acusaciones probablemente los republicanos y la derecha también lo apoyen y depende ahora mucho tanto del PDG como de la centro izquierda pero ¿es correcto hacer estas acusaciones? por supuesto han sido sumamente incompetentes en todo el gobierno han creado una serie de escándalos y problemas que llevan a tener una situación de inestabilidad permanente ha habido casos de muchas irregularidades numerosos problemas y por lo tanto como lo mencionamos en este canal hace tiempo lo justo es hacer acusaciones y que los saquen de los cargos y que no puedan ocupar cargos públicos por años que es lo que pasa con la acusación constitucional por 5 años no pueden ocupar cargos entonces es lo justo es lo correcto y me parece bien que de parte de la centro derecha hayan empezado con esta iniciativa y ojalá se sumen los distintos sectores políticos porque es lo que corresponde realmente es lo que corresponde que se está haciendo pero la centro derecha al mismo tiempo que hace eso que es correcto hace la cosa sumamente negativa porque ya hablamos como estaba creciendo la idea de hacer un plebiscito de entrada esto fue una idea que comenzó el partido de la gente y al mismo tiempo Pamela Giles y se ha instalado políticamente y vimos que esto era muy probable que se pudiera dar porque la centro izquierda empezó a ceder y dijo a la centro izquierda que ya estaban dispuestos a hacer un plebiscito de entrada la izquierda extrema no el Frente Amplio y el Partido Comunista no quieren eso pero al mismo tiempo estamos viendo que la derecha tampoco quiere un plebiscito de entrada la derecha transversal ya sea porque quieren hacer por secretaría una constitución o porque quieren que no se haga una nueva constitución y quieren también hacer eso por secretaría y en realidad la propuesta original era la del partido de la gente que vimos que tuvieron un plebiscito interno y dentro de su votación interna es interesante porque muestra que la mayoría del partido de la gente quiere también una nueva constitución nada más que quieren la mayoría a través de expertos se votó y dentro de las opciones habían dos que eran por nueva constitución que juntas hacen más de un 52% y aquellos que no querían cambiar la constitución eran más bien un 49% de ese partido 48% por distintas razones la primera mayoría sacó hacer una nueva constitución pero con una comisión mixta con representantes del congreso y expertos que significa eso que son mitad electos y mitad expertos la segunda opción con mayor voto fue que el congreso tiene que formular reformas a la constitución para cambiar la actual constitución pero sin cambiar la constitución o sea se hacen modificaciones pero no se cambia la constitución así 24,6% en tercer lugar se tiene que mantener la constitución actual tal como está respetando el artículo 142 de la actual constitución y en cuarto lugar una nueva convención constituyente con un 14,4% pero si se fijan ahí las opciones que son la última y la primera juntas hace más de un 50% son las opciones de si hacer una nueva constitución y más lo que cambia es la forma y las opciones de no hacer una nueva constitución entre quienes quieren reforma y aquellos que quieren mantenerlo todo igual son más bien un 48% eso fue un impulso de ahí y es interesante porque muestra cómo piensa el PDG si esta misma encuesta se lo hiciera por ejemplo en la centro derecha o en la centro izquierda sería distinto y estoy seguro que si fueran los republicanos esa opción que fue una de las que tuvo menos votos que es la de mantener todo igual probablemente sería la mayoría pero dentro de todo que lo positivo sería hacer un plebiscito de entrada para que se consulte a la población cuál es el camino a seguir vemos que la centro derecha está intentando bloquearlo y quieren hacer algo con expertos pero hacerlo un poco por secretaría porque ellos quieren nombrar a los expertos ellos quieren decidir quiénes son y es muy preocupante eso de los expertos porque cuando te dicen experto hay de todo están diciendo que Bachelet es una experta que Piñera es un experto están diciendo los de centro derecha otros van a decir no es que es Lagos es que es Frey es que es Hater dicen los de frente entonces hay expertos y expertos entonces es más bien preocupante y yo creo que la forma de todo eso consultenlo en la población es lo más correcto es lo democrático y que siga la voluntad de los ciudadanos porque si quieren un nuevo proceso que lo voten si no lo quieren que lo voten porque las personas también pueden cambiar de opinión y si quieren un nuevo proceso que voten la forma ya sea con expertos solo expertos ya sea de manera completamente electa una nueva constituyente un tema mixto u otra opción pero que le den la posibilidad a la población de elegir eso es lo que hay que hacer pero que les parece esta jugada de todo el mundo político contra el gobierno de Boric que de distintos sectores quieren eliminar a sus ministros y también esta jugada de la centro derecha al mismo tiempo que acusa a Boric pero intenta bloquear el plebiscito de entrada y que les parece también esa votación interna del partido de la gente que la mayoría ahí también quieren cambiar la constitución solo que la mayoría quieren una comisión de expertos todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!